Muy bien, pues muchas gracias por estar todos aquí para esta reunión de RLIS Cuernavaca y hoy nuestra ponente va a ser Jerónica Jiménez Jacinto, que es maestra en ciencias, colaboradora de la Unidad Universitaria de Secuenciación Maxiva y Bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Tiene una certificación de enseñanza en software para científicos y por supuesto que tiene un gran compromiso por colaborar con la formación bioinformática en México, Latinoamérica y para todos los hispanohablantes a través del Laboratorio Nacional de Apoyo Tecnológico a las Ciencias Genómicas. Además, pues los que la conocemos sabemos que es una excelente docente, una gran persona y alguien que produce ciencia de excelente calidad y definitivamente una de las expertas en bioinformáticas más poderosas del país. Entonces, bueno, sin más los dejo con Vero y pues que les vaya muy bien en este mito para todos. No, pues me sentí un poco apabullada con esa presentación tan amable de de Aurora. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a compartirles la pantalla que están viendo todos aquí, que va a ser esta. Entonces, por un lado, les puse la liga de ArtLadies Meetup Agosto, de donde pueden bajar el archivo tidyverseavanzado.zip y descomprimirlo en su máquina. Y también les puse la liga del material en HTML. Perdón, primero les puse una liga que dice tidyverse.html y luego otra que es igualita, nada más que termina con una mayúscula, que es la versión actualizada. Eso de no poner completo el nombre de las versiones. Pero bueno, entonces, si ya todo mundo tiene abierto esto, lo tercero que les sugiero es que tengan abierto ya también su AR Studio, aunque vamos a empezar primero con un poquito de teoría. Básicamente, básicamente el objetivo de esta sesión es hacer un análisis de revisión del modelo de herramientas para realizar análisis de datos e introducir un poco al concepto de PITES en estilos de programación dentro de ERRE. Los temas que vamos a ver hoy, vamos a empezar revisando el modelo de herramientas necesarias. Vamos a hablar un poquito, más bien como a tono de revisión muy rápida, porque justo hace un mes tuvimos una excelente exposición de parte de Jocelyn acerca de tidyverse, pero desgraciadamente algunas personas no pudieron asistir porque fue nuestro periodo vacacional. Entonces, me pidieron que si podía dar un pequeño repaso de la sesión. Entonces, lo vamos a ver muy rápidamente. Y después ya nos vamos a ir propiamente al tema del uso de los PITES, que es una cosa súper poderosa que se puede utilizar desde ERRE para potenciar tus capacidades de programación. Y bueno, pues terminamos con algunas recomendaciones de cuándo no usar PITES, porque tampoco es monedita de oro, entonces hay que distinguir cuándo sí, cuándo no. Y algunos otros operadores de este paquete que se llama MACR, ¿no? Del modelo de herramientas, esta imagen para los que han estado conmigo en otros cursos seguro ya la han visto, pero a mí me encanta este diagrama porque engloba a lo que le llamamos ciencia de datos, hacer ciencia de datos. Y en este caso particular desde ERRE. Entonces, empezamos con un conjunto de información normalmente muy grande en archivos fuera de ERRE y lo que tú tienes que hacer es subir esos archivos a ERRE y la primer tarea es hacer un TIDI, un ordenamiento. Porque tus datos pueden venir en distintos formatos y el objetivo es dejarlos en un formato tabular donde cada línea tenga el mismo tipo de dato por columna y que eso nos permita manipular muy fácilmente el conjunto de datos. Para esto, después de la ordenación puede venir algunas transformaciones. A veces quieres quitar columnas, seleccionar renglones, aumentar columnas con nuevos datos, visualizas la información, posiblemente generas algún modelo estadístico, aplicas un TED Student o haces un clustering. Y no, utiliza herramientas para volver a hacer un círculo continuo, utilizas herramientas para volver a transformar tus datos, visualizarlos y aquí estás en un círculo continuo y el objetivo es tratar de entender la información que está ahí. En el momento en que la entendiste, el siguiente paso siempre va a ser comunicarla. Dicho así, súper aterrizado, escribir el paper, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a estar, es muy común que le demos muchas vueltas, subimos el dato, le sacamos una gráfica, le aplicamos un modelo, obtenemos cierta información, nos hacemos nuevas preguntas o a lo mejor no logramos contestar la pregunta original y entonces por eso te permaneces aquí hasta que logras entender y vas y comunicas. Entonces, esto viene de este libro que se llama R4Ds, que es R para ciencia de datos y de ese mismo libro viene el resto de la información, por si quisieran verla de manera más profunda. Es un libro bien bonito, tiene veintitantos capítulos, entonces si quieres profundizar muchísimo más en cualquier tema de R, se los recomiendo ampliamente. La vez pasada, Josh nos decía que Tidyverse en realidad es un paquete formado por un conjunto de paquetes que fue hecho pues para esto, para hacer ciencia de datos, ¿no? Y Tidyverse dentro de los paquetes más populares tiene el de Gigi Plot 2, que seguramente todos hemos escuchado aquí y que vamos a tener la fortuna de empezar a trabajar con Gigi Plot el próximo mes, con Tina, que además es un excelente ponente de las cosas de gráficos. Luego, Tidyverse también tiene otro paquete que se llama PUR, de hecho el dibujito es un gatito, es a propósito ese de PUR y sirve para programación funcional, para hacer programación funcional. Tible, que es un iterador sobre DataFrames, que es el que vamos a repasar hoy, que te permite ordenar, seleccionar, modificar una tabla. Tidy address, TidyR, que es el que puedes presentar laok total zijn, que es el que puedes arreglar, comprar ahorita 거는 mac, multi bar es el que se supone que GIAA, entonces si es el que existe mean. Reader, que te permite importar datos desde archivos y FORCAD, que permite trabajar con variables categóricas. Pero te voy a interrumpir tantito. Es que los que estamos en Zoom no vemos el dibujo que acabas de describir completo. Nosotros no lo vemos en la pantalla. Vemos la parte que dice hasta índice y modelo de herramientas hasta ahí. La parte de abajo no se alcanza a ver. Ok, déjame revisar cómo dejo de compartir y comparto. A lo mejor más bien tienes que ir escroleando, subiendo la pantalla. A ver, ¿ahí qué ven? Ahí estábamos viendo algo que dice paquete Tidyverse, medio cortado hacia arriba. Ok, ok. Este, muy bien. Gracias, gracias por el comentario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para trabajar con Tidyverse, los que estuvieron en la sesión pasada, seguramente ya hicieron el install package Tidyverse. Si alguien no lo ha hecho antes, lo tendría que hacer en este momento y debería de tener conexión a internet. Los que ya lo hicieron, lo único que tenemos que hacer es cargar el paquete a esta sesión. Entonces, voy a ir a mi art studio y le voy a dar file new rstrip. O, miren, mejor, si ustedes ya descargaron la carpeta de Tidyverse avanzado, quedó en alguna parte de su computadora, ¿no? Entonces, si yo me voy a Home, voy a suponer que lo descargué aquí en Dropbox, en una carpeta que se llama Cursos, en una carpeta que se llama Art Ladies. Y dentro de Art Ladies, descargué el archivo y lo descomprimí y me generó esta carpeta que se llama Tidyverse avanzado. Si yo abro la carpeta y le doy doble clic a Tidyverse avanzado, me pregunta si quiero abrir el proyecto. Esto lo único que va a asegurar es que todos estemos con la carpeta data enfrente y no nos tengamos que estar moviendo en otros lados. Entonces, aquí además me abrió el protocolo, no sé si ustedes ya también se, el archivo que abrió fue el de Tidyverse. Este protocolo, pues, es modo texto, lo mismo que yo les voy a enseñar acá en el HTML. Y todo lo que es texto viene, inicia con un gatito y lo que ustedes tendrían que teclear viene sin gatito. Pero si alguien es muy lento tecleando o de repente se atrasa, puede sentirse en la confianza de venir a este archivo y ejecutar desde aquí o hacer un copy y llevárselo a su archivo de trabajo. Entonces, como está aquí abierto el protocolo al lado, yo voy a abrir un nuevo archivo y aquí es donde yo voy a empezar a trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, empiezo escribiendo la primera instrucción que es este Library Tidyverse. Entonces, pongo Library Tidyverse y lo debo poner, no, ya no lo debo poner entre comillas. Ejecuto y veo que me marcó que no conoce Labary, me faltó una R. Library. Y de hecho, sí. Tidyverse, sí. Tidyverse, exacto. Muy bien. Y ejecuto. Entonces, ahora sí, cuando ejecuto, me palomea todos los paquetes que les mencioné hace un momento, ya me cargó todo eso. Y además me marca con unos tachecitos rojos, algunos conflictos que se generaron. Esto es lo que me está diciendo, es que yo tenía un paquete que se llamaba Filter, que pertenecía a un paquete de estadística. Entonces, ahora Filter, si yo utilizo la palabra Filter, se va a referir al paquete de PLEAR. No tengo que hacer nada, simplemente me lo está informando. A partir de este momento, Filter va a tomar como prioritario el que viene definido en DEPLIR. Creo que tenemos que apagar el micrófono por ahí, si me ayudan. Ok, entonces, ¿todo está bien hasta aquí? ¿Dónde está el micrófono de Alonso Arriega, el que está abierto? Alonso, ¿nos ayudas con tu micrófono? Este, puedes prender el tuyo, pero apagué todos, perdón, pero, y apagué el tuyo, pero si no, no había manera. Ya, ya, ahora sí me escuchan. Oigan, y me entró la duda, ¿siguen viendo mi presentación donde dice prerequisitos? Sí. Entonces, quiero platicarles un poquito de la tabla con la que vamos a trabajar en esta sesión, que se llama MSLEAP Digiplot 2, y que tiene 11 columnas. Lo que hicieron aquí fue tomar las frecuencias de sueño de un montón de mamíferos, son 83 mamíferos, y lo que hacen es ver de qué tamaño son, bueno, tienen el nombre del animal, a qué género pertenece, qué tipo de alimentación tiene, a qué orden taxonómico pertenece, cuál es su conservación, si es doméstico, si está en peligro de extinción, cuánto tiempo duerme en total, y cuánto tiempo permanece en un estado REM. REM significa rapid movement, que se supone que tiene que ver que ese momento en que realmente te desconectas, empiezas a mover rápidamente la pila. Entonces, a eso se refiere lo de REM. Y, pues, hay ciclos, entonces, durante el sueño, y también miden la longitud de esos ciclos, cuánto tiempo permaneces despierto, cuánto pesa tu cerebro, qué peso tiene, y qué peso tiene tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, ese archivo es un archivo en formato CSV, eso significa comma, separate values, y lo que vamos a hacer ahora es leer esa, esa, este, tabla. Entonces, aquí en mi R, yo voy a poner una variable que se llame mslip, y le voy a decir que quiero leer un read csv, y entre comillas, puedo poner la ruta donde está el archivo. En este caso, si empiezo a escribir la D, me debería de aparecer el directorio data. Y dentro de data, me debería de aparecer el nombre del archivo que es mslip. Entonces, dentro pongo mslip, le doy tabulador y me completa el nombre. Si estoy parada en el lugar adecuado. De hecho, si no me lo completa, debería de checar, este, aquí en files, si estoy parada en la carpeta Tidyverse avanzado, ¿no? Posiblemente esté en otro lado, y por eso no me lo completa. Ok, entonces, ah, déjenme ver, creo que puse el nombre ms, este debe ser un m. Déjenme corregirlo, porque luego si me, si le cambio el nombre, ya no coincide con el protocolo, y se me pierden los que están siguiendo el protocolo. Entonces, ya leí la tabla, voy a darle un head para mostrarles la parte inicial de la tabla, de mslip. Y si se fijan, pues aquí aparece, esto es un data frame, y entonces los, los renglones vienen, no tienen nombre, vienen numerados, uno, dos, tres, no sé qué. Este, sí tenemos nombres de columnas, el nombre, el género, el tipo de alimentación, etcétera. Pero, para poder trabajar con, este, con Tidyverse o específicamente con Tible, yo voy a convertir este data frame, lo voy a convertir a un Tible. Y para hacer eso, solamente necesito utilizar esta función, que se llama Tible. Entonces, pongo el nombre de mi nueva tabla, que le voy a poner tmsslip, y le voy a asignar la conversión a Tible, es con doble B, Tible, de mi objeto msslip, que fue donde leí mi tabla hace un momento. ¿Ok? Y ya lo leyó. Este... Déjenme mostrarles, que este Tmsslip, como ya es un Tible, ya luce muy diferente. Ahora yo puedo ver el tamaño de la tabla desde el inicio, 83 por 11. Y además, me aparece el nombre de cada columna, pero acompañado de qué tipo es cada columna. Entonces, está padre, porque yo puedo, este, tener más información dentro, me proporciona más información, por simplemente ser un Tible, en lugar de un DataFrame. ¿Ok? Ahora, ¿qué es Deplir? Deplir es el paquete, es un paquete súper poderoso. No sé qué tan bien se ve ahí la letra. Voy a hacerlo un poquitín más grande. Ay, no, bueno, menos. Es un paquete bien poderoso, que es útil para manejar datos tabulares. Y los datos tabulares van a ser nuestro sujeto de trabajo. Deplir puede ser visto como una gráfica de manipulación de datos, en donde cada función es un verbo. O sea, las acciones son verbos, como en el español, ¿no? Y para cada verbo se trabaja todo igual. El primer argumento es el nombre del objeto con el que vas a trabajar, sobre el que vas a aplicar la acción. Y los siguientes argumentos describen qué se hace con ese objeto, utilizando sus variables. Y el resultado siempre va a ser, si estás trabajando con un data frame, va a ser un data frame. Si estás trabajando con un TIBLE, va a volver a ser un TIBLE. Perdón. Déjenme tomarle el cafecito. Porque se me secó la garganta. Nada más. Existen cinco funciones claves para transformar los datos con Deplir que permiten resolver la mayoría de los procesos de manipulación de datos. El primero es Filter. Esto es un repaso. Ya lo vieron la vez pasada con Joss. Y ahorita nada más vamos a hacer un repaso muy rapidito para tenerlo fresco o para quien no lo ha visto, que sepa de qué estamos hablando. Entonces, el primero es Filter. Que tú tienes un objeto, una tabla como esta, y si aplicas una función Filter, es porque quieres elegir algunos renglones, supongamos los naranjas, para trabajar exclusivamente con los renglones naranjas. Entonces, el resultado de aplicar una función Filter, va a ser la misma tabla, pero con menor número de renglones, con un conjunto de renglones seleccionado. Y un ejemplo es utilizar el verbo Filter. Voy a irme acá para escribirlo rápidamente. Yo puedo poner Filter y puedo poner mi objeto TMS Sleep. Ese es el objeto, el verbo que estoy aplicando y el complemento. El complemento modifica, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer la selección? Pues quiero seleccionar todos aquellos cuya alimentación es carnívoro. Déjenme ver cómo está escrito carnívoro, carne. Me cambié simplemente. Carne. Y hay otro modificador más que tiene que ver con el número total de horas de sueño. Quiero seleccionar aquellos cuya tipo de alimentación es carnívora y el tiempo de sueño que utilizan, que duermen, es mayor a 10 horas. Entonces, le voy a poner mayor a 10 y voy a ejecutar. Y me selecciono 11 registros con 4 variables. Bueno, me muestra 4 variables en realidad. Y todos los que me seleccionó tienen la característica de que su alimentación es carní y su tiempo de sueño es mayor que 10. ¿Ok? Entonces, de los 80 y tantos me quedé solamente con 15 renglones. Otra función sirve para reordenar renglones. Imagínense que yo tengo, por ejemplo, Pedro Vargas Llosa, Frida Kahlo, Chabela Vargas, Alfonsín Néstor Di Magninoni, Gabriel García Márquez, Pitamor, Charlie García, etcétera. Y los quiero ordenar por apellido paterno y materno. Entonces, va de todo esto a seleccionar lexicográficamente, es decir, en el orden de un diccionario, ¿quién va primero? Pues aquella que se apellida Amor va primero, luego seguiría García, pero como tengo tres Garcías, se va al segundo argumento que es apellido materno. Y en este caso, pues primero pone a Márquez, luego pone a Pérez, y esta cosa es importante. Charlie García no tiene, iba a decir, no tiene madre, pero en realidad lo que no tiene es apellido materno, ¿no? Entonces, ese valor es nulo. Cuando tú utilizas cualquier función de ordenamiento de este tipo, los nulos los va a poner siempre al final, porque no saben qué posición va. No importa que lo hagas ascendente, descendente, los nulos siempre van a ir al final. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto en mente, un ejemplo de la función arrange, es vamos a imaginar que de mi tabla quiero ordenar a todos los mamíferos por el tamaño de su cerebro. Entonces, me regreso aquí a mi función y voy a utilizar arrange y voy a poner mi TM Sleep y mi condición, el, la característica por la que voy a ordenar es la de Brain Wild Type, que es el peso del cerebro. ¿Ok? Entonces, aquí ya me lo ordenó. Ah, bueno, si se fijan, aquí me muestra solamente una partecita de la tabla que es la que corresponde al, al área que yo tengo dispuesta. Si yo abro esto un poco más y vuelvo a repetir esto, me muestra más columnas, ¿no? Y si me voy a peso del cerebro, pues está ordenado del más pequeño al más grande, va aumentando el tamaño. ¿Ok? Otra función muy útil dentro de, de, de este paquete es la función Select. Y en la función Select, ¿se acuerdan que en el Filter yo seleccionaba renglones? En el Select yo voy a seleccionar columnas. Entonces, yo parto de un objeto como este y si le aplico un Select y le digo quiero la columna 2 y la 4 y la N, exclusivamente me va a dejar 2, 4 o N. Más que me va a dejar, me va a mostrar. Quiero hacer hincapié en esto. Todas estas funciones te arrojan a la pantalla el resultado. Mientras tú no lo asignes al objeto, el objeto sigue teniendo todas sus columnas y todos sus renglones. Este objeto sigue teniendo todo. El Select lo que haces es arrojártelo a la pantalla para que veas solamente la sección que tú deseas. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que queremos seleccionar, ah, y yo puedo ponerle los nombres de las, de las columnas que deseo o puedo ponerle rangos de columnas. Por ejemplo, yo quiero seleccionar el nombre, el, el de la tabla quiero seleccionar desde el nombre hasta el tipo de conservación, todas las columnas que estén en ese rango. Entonces voy a utilizar mi función Select, el nombre del objeto sobre el que quiero aplicar esa acción y en el complemento le digo qué columnas. Yo podría poner name, coma, y luego el otro montón, pero como son muchas y quiero hacerlo rápido puedo poner name, dos puntos, conservación, y entonces me va a seleccionar desde name hasta conservación, desde name hasta conservación y elimina las otras. Eso está chidísimo, ¿no? Bueno, sobre todo cuando manejas tablas bien grandotas, luego seleccionar rangos era un rollo y de esta manera a mí me parece genial, como que es mucho más sencillo. Pero aquí por ejemplo, aquí cuando pones los dos puntos es porque está como que se pongan de A a B. Exacto. Pero si necesitas seleccionar con el más. Ah, pues lo puedes poner también por separado. Mira, aquí en la tabla original yo tenía nombre, género, alimentación, no sé qué. Entonces yo también podría poner Select, el objeto que es este T M Sleep y decirle quiero el nombre y quiero el order y quiero este Sleep Total. ¿Cuál? Order, ¿no? Sí. Gracias, gracias. Order y este Sleep Total. Entonces podría Sleep con dos es podría solamente seleccionar con comas irle diciendo esta y esta y esta y esta pero cuando yo sé quiero desde aquí todas estas hasta acá es que utilizo los dos puntos entonces obviamente asumes que tienes un monchecito ahí que te quieres ahorrar la tecleada, ¿no? Exactamente. Qué genial es tener gente enfrente que interactuemos y bueno obviamente los que están online también pueden interactuar en el momento que quieran está el chat para que estén preguntando o lo que sea este pero pero qué bendiciones regresar a esto de ver caras y demás ¿Podrías mencionar dos dos franos? Por ejemplo las tres primeras y las tres primeras sí o sea poner de este dos puntos este coma y de este dos puntos aquel claro también sí es bien poderoso está súper bonito esto y finalmente bueno no sé si es finalmente creo que sí una función que también vieron ese día era la función mutate y mutate te permite agregar nuevas variables a la tabla que ya tienes entonces vamos a ver un ejemplo de esto y en este caso vamos a suponer que quiero agregar quiero agregar una columna que contenga bueno primero voy a crear una nueva tabla voy a crear una nueva tabla que se llame slip déjenme poner esto entre entre paréntesis para que se ejecute pero también nos lo muestre la nueva tabla se va a llamar slip sml y le voy a voy a seleccionar tms slip el nombre name coma y fíjense esta cosa también está fabulosa puedo poner start with slip que es una función que le dice agárrame todas las columnas que empiecen con el nombre slip entonces me va a tomar slip total slip rem slip todas las slip todas las que empiecen con slip y además este la variable awake entonces ejecuto esto y fíjense como aquí me salió una un más quiere decir que hubo algo que no cerré y fue si notan que se pone un poquito grisecito aquí cuando yo estoy parada en este paréntesis eso quiere decir que este último paréntesis cierra este pero este de acá nunca lo cerré entonces me hace falta un paréntesis para cerrar y ahora sí se selecciona el primero ok entonces ejecuto ay bueno perdón pero ya estaba yo agarrada acá de esto entonces tengo que cancelar la instrucción anterior este error es muy común cuando uno va empezando y ay me faltó y te regresas y lo corriges pero quedas atrapado en un un hoyo ahí que no te deja salir con el más ¿no? entonces este ejecuto nuevamente por la y del select no lo puse bien ay claro select ¿qué hace ahí ese y? ok ejecuto y ya ¿no? ok fíjense yo utilicé el select y me seleccionó estas columnas junto con la de awake pero además como hice la asignación a una nueva variable ahora tengo un nuevo objeto o sea si yo me voy de este lado tengo un nuevo objeto que se llama tm slip sml perdón slip sml es esta que tiene las 83 observaciones pero solamente 5 variables ok ok entonces ahora con ese nuevo objeto yo voy a agregar un par de columnas más entonces voy a utilizar mi función mutate y voy a hacer un slip sml pero voy a agregar una una nueva columna que se llame prop que va a ser la proporción entre el tiempo que duerme alguien uno de estos mamíferos de slip rem y lo voy a dividir entre el tiempo total de sueño slip total esa es la primera columna que voy a generar y lo tengo que escribir bien es slip total gracias slip sml y slip total y la otra columna que quiero generar se va a llamar porcentaje entonces voy a poner porcent igual a prop que es la columna que generé previo y la voy a multiplicar por cien y ejecuto entonces fíjense la columna prop tiene cosas como 0.106 0.167 pero eso lo multiplico por cien para que me dé la idea de diez por ciento dieciséis punto siete por ciento ok entonces esta es la manera en la que ustedes pudieran aquí me generó las columnas y me las arrojó a pantalla yo lo puedo poner otra vez en el mismo objeto para realmente agregarla al objeto ok muy bien pues con eso termino el repaso de todas las cosas bueno no todas pero un conjunto de funciones que son muy importantes en el paquete de de plil y que vamos a estar utilizando en la segunda parte ah mentira hay una última función que también vamos a utilizar hoy y entonces les platico rápidamente nada más qué es lo que hace y es la función sumar ice se acuerdan que tenemos una función que se llama este sumar ice pero con y en el r normal esta función igualito pero trabaja sobre los tiles es la que está hecha específicamente para trabajar con los tiles y trabaja muy similar que hace resúmenes de datos del comportamiento de la tabla y hay otra función que me permite trabajar con grupos de con subgrupos de una tabla que se llama group by entonces tú puedes aplicar cualquier función de las anteriores con el group by y lo va a aplicar sobre pequeños ámbitos por ejemplo este todos los que bueno vamos a ver el ejemplo y sobre el ejemplo les voy platicando ¿no? Entonces ¿dónde está mi? Vamos a déjenme abrir otra vez esto para que nuestro espacio despliegue prioritariamente de este lado voy a crear primero una tabla que se llame por que donde yo voy a agrupar por el tipo de alimentación entonces voy a utilizar la función group by sobre la tabla m sleep pero mi criterio el la columna sobre la que va a ser los agrupamientos va a ser por es decir me va a ser grupitos los carnívoros los herbívoros así por grupitos de tipo de alimentación ¿no? Entonces ahí fíjense que parece mentira pero el hecho de que no estoy viendo de frente como que el movimiento de mis manos me 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 si me cuesta trabajito ok entonces ahí ya generé este grupo board si yo lo veo realmente no voy a ver diferencia está no no me lo mostro acá si yo lo agarro de acá este la tabla aparentemente se ve igual pero por dentro lo va a trabajar por grupos ok y ahora voy a aplicar la función summarize sobre esa nueva tabla que se llama board y lo que voy a calcular es la media del tiempo total del sueño sleep total ah bueno qué ganas de poner doble sleep total y cierro el paréntesis otra cosa que voy a calcular es la media de sleep rem del tiempo en que dura sleep rem pero este adelantándome un poco sleep rem tiene valores nulos y cualquier operación que tú hagas con valores nulos se reproduce todo te sale en valor nulo entonces lo que voy a hacer es decirle a la función min tiene un atributo que se llama n a r m que normalmente está en false o sea no hace nada pero en esta ocasión yo quiero prenderlo y es una manera de decirle los datos que sean igual a n a elimínalos bórralos entonces le voy a poner atributo y ejecuto y fíjense como me dice esta función min la realiza o sea te saca el resultado de toda la tabla pero separado por grupos de alimentación los carnívoros duermen en promedio 10 horas y tienen un un movimiento rápido ocular de 2.29 horas los herbívoros duermen un poco menos yo hubiera pensado bueno si la carne te te hace estar más pesado y dormir un poquito más pero tienen este un movimiento rápido de 1.37 y los insectos los que comen insectos duermen más 14.9 en promedio y bueno también tienen un movimiento ocular rápido mayor y los que se alimentan de todo los omnívoros tienen 10.9 y yo debería de ser de estos porque duermo solamente 8 horas no sé debería de dormir 10 y este son aquellos que no tenían definido el boro en general bueno entonces vuelvo a repetir algo que les dije al inicio que esta parte de trabajar con de plif y bueno en general con tidyverse lo padrísimo es que todas las funciones que utilizas las puedes ver como una gramática entonces el filter o el sumar o cualquiera de las funciones que hemos utilizado es el verbo el primer elemento dentro de los paréntesis siempre es el sujeto sobre el que se aplica ese verbo y después viene el complemento que son los modificadores particulares de selecciona para tales o este solamente los que comentan o solo los que están por encima de tal valor es una gramática entonces está muy padre porque este como que es muy fácil de recordar pongo el verbo sobre quién lo quiero aplicar sobre qué modificadores de la de trabajar de ese verbo lo quiero utilizar y esto lo vamos a potenciar con el uso de pipes quienes quienes utilizan unix me pueden poner palomita verde y aquí levantar su manita los que han trabajado con en línea de comandos no no ok tenemos cuatro participantes de cuántas personas sabemos en este momento 26 participantes y o sea prácticamente nadie bueno pues déjenme contarles y me lo van a tener que creer cuando tú trabajas en línea de comandos normalmente pones una instrucción y algo maravilloso de trabajar en línea de comandos es el uso de pipes o tuberías pipe es un tubo traducción tubo entonces literal son tuberías porque tú haces una acción y la vacías en el tubo y la recibe la siguiente acción que es otra operación y entonces eso actúa sobre el resultado del anterior puede modificar y a su vez lanzarlo a otro tubo más y puedes ir como vaciando el resultado de una operación sobre la siguiente sobre la siguiente sobre la siguiente y eso agiliza mucho tus procesos porque no tienes que hacer algo y guardarlo y luego hacer lo siguiente guardarlo y luego vaya te permite en un solo paso este hacer este este vaciado del resultado y el simbolito en Unix utilizamos un pipe así literal una una la barra que está en su teclado completamente paradita pero en R utilizamos este símbolo por ciento mayor que por ciento y el ese por ciento es dirige hacia dónde vas a ir hacia dónde va a ir tu tubería ¿no? entonces estas tuberías si tú las quisieras utilizar por separado utilizarías cargas el paquete Macri AR pero cuando tú cargas el Tidyverse este en teoría se carga aunque nuestro paquete no lo vi así que vamos a hacerlo para evitar que que nos vaya a marcar algún error vamos a poner en este momento en nuestra sesión el cargado de Macri AR entonces aquí donde estamos parados voy a hacer un library Macri AR y ya se cargó ok entonces ya estamos listos para utilizar las tuberías vamos a tratar de generar este ejemplo dice tome la tabla MS Sleep seleccione el nombre y el peso del cerebro y el peso del cuerpo aplique un head para ver el resultado yo podría primero tomar la tabla luego seleccionar el nombre y luego aplicar la función head para ver el resultado pero si quisiera hacer todo eso con una sola instrucción utilizando tubería tomo el objeto MS Sleep y lo vacío sobre el select entonces déjenme pararme un momento aquí en esto porque yo les había dicho que poníamos el nombre del verbo y el primer argumento siempre era el objeto sobre el que ibas a trabajar pero cuando el objeto te está llegando por una tubería ya no necesitas especificarlo entonces ya solamente pongo los parámetros sobre los que quiero trabajar para ese select entonces este select está trabajando sobre MS Sleep seleccionando el nombre el peso del cerebro y el peso del cuerpo y después de seleccionarlo se lo va a pasar a la función head y vamos a ver el resultado ¿les parece? entonces vamos a escribirlo en nuestro R entonces pongo aquí MS Sleep y lo vacío a mi función select y le digo que voy a seleccionar el nombre voy a seleccionar el peso del cerebro y voy a seleccionar el peso del cuerpo y antes de mostrar el resultado yo lo voy a vaciar entonces pongo otro pipe yo creo que no son necesarios los espacios pero los voy a poner por claridad y voy a terminar con la función head entonces ejecuto ah otra vez bueno es MS Sleep ok ok aquí esta parte si ya me interesa que 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 saber si todo mundo lo logró si si hubo algún error si me espero un momentito para que todo mundo lo haya seleccionado voy a borrar las respuestas que hay hasta este momento y les voy a pedir que me pongan palomita verde los que lograron ejecutarlo y aquí todo bien perfecto esperamos un momentito supongo y como andamos en tiempo es justo la hora quieren que hagamos un receso de cinco minutitos son las seis tres con cinco hacemos un receso de cinco minutitos y continuamos ¿les parece? para no les quiero presumir pero los que estamos aquí en presencial vamos a ir a recargar el cafecito que nos trajeron hoy no hubo galletas pero no importa lo que se es aquí lo vejo no hay dudas no hay dudas hasta el momento si yo creo no hay dudas 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 Gracias. 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 Estamos todos aquí y vamos a continuar, ¿les parece? Entonces, les decía que este concepto de tuberías trabaja muy, muy igualito que el de Unix, que bueno, eso es un dato anecdótico, no más para los cuatro o cinco que lo hemos trabajado aquí. Y que básicamente la idea es que este simbolito lo que está representando es que lo que tienes del lado izquierdo lo vacías en el lado derecho, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo y vamos a imaginar que queremos obtener solo los nombres de las especies domesticadas usando las funciones filter y select, porque si quiero solamente los nombres de las especies domesticadas, tengo que filtrar primero toda mi tabla solo para aquellos cuya conservación sea doméstico. Y ya cuando tenga ese resultado, tendría que o guardarlo en una variable o de alguna manera este seleccionar después el nombre y de ahí luego seleccionar el encabezado. O sea, los los primeros cuando digo encabezado me refiero a las primeras seis, siete líneas de la tabla, ¿no? Entonces, para hacer eso en una sola línea, pues tomo mi objeto tmslip, se lo vacío a la función filter con su condición de filtro y el resultado, en lugar de mandarlo a la pantalla, se lo arrojo a la función select para que seleccione solo el nombre. Y la función select, en lugar de que me mande toda la pantalla, lo manda a la función head. Entonces, vamos a hacerlo en nuestro RStudio y empezamos poniendo la tabla mslip y se la voy a vaciar a la función filter. Y eso se, le voy a decir que quiero que la conservación sea doble igual. Un error muy común es poner un solo igual, porque entonces se convierte en una asignación y no en una pregunta de, o en una condición de la conservación. Y ese resultado se lo vaciamos a la función select, el name, y eso se lo vaciamos a la función head. Y ejecutamos. Ay, sí, sí, falto acá. Y también déjeme meterle un espacio acá por si las dudas y ejecuto. ¿Ok? No es obligatorio, es nada más por claridad. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complicado. Ay, se me pierde mi esforzor. Entonces, me regreso a la presentación. El otro ejemplo, vamos a imaginar ahora que queremos explotar la relación entre el tiempo de sueño, el tiempo REM y el tipo de alimentación, pero filtrando por grupos que tengan al menos 20 individuos, porque si voy a empezar a sacar medias o medianas, es mediana esta, es promedio. Ok, entonces, si yo voy a calcular el promedio, pues los promedios tienen más sentido estadístico cuando tienes al menos 20 observaciones. Entonces, debería de filtrar solamente para aquellos grupos que tienen más de 20 elementos. Entonces, para llevar a cabo esta tarea, primero tendría que agrupar por mi variable de interés, que en este caso es el tipo de alimentación, y luego sumarizar los cálculos de las variables, que en este caso son el tipo de sueño, el REM, y ya. Y filtrar para remover los puntos de ruido. Entonces, ya tengo el board por ahí, ¿se acuerdan? Pero bueno, si quieren lo volvemos a sacar para que no haya, para hacer el ejercicio completo por si el anterior alguien no lo hizo. Entonces, paso número uno, genero mi variable GROOT BY, bueno, mi tabla GROOT BY, utilizando el objeto MSLEEP, con su característica de alimentación. Ya lo creen, ya lo creen. Segundo paso, voy a crear la media de los tiempos de sueño por alimentación, utilizando el objeto Bob, este, aquí tengo que, esta nueva variable le tengo que aplicar la función sumarize, sumarize, creo que sumarize con S y sumarize con Z, dan exactamente el mismo resultado, pero vamos a utilizar el de la Z. Sobre mi objeto BOR, y este, como quiero hacer el filtro de los que tienen más de 20, necesito contarlos. Entonces, voy a crear una variable llamada COUNT, con la función N. La función N cuenta cuántos elementos están cumpliendo cada grupo. Y de ahí, pues, saco el promedio del SLEEP TOTAL y el promedio del SLEEP REM. Y voy a borrar los datos que sean, que tengan en él, para que no se me haga todo cero. Y ejecuto. ¿Qué? Los dos. Ay, SLEEP y SLEEP. Gracias. Ya, gracias. Este, y ahora, ya tengo ahí los cálculos para cada uno, y solamente me falta filtrar para los que son mayores que 20. Entonces, voy a crear una tercer variable que se llame MIN SLEEP. Este, es SLEEP. Por tipo de alimentación. Y voy a filtrar la variable que generé arriba, que fue el MIN SLEEP. Pero, mi condición de filtrado es para aquellos cuya variable COUNT, que fue la que contó cuántos tenía cada uno, sea mayor o igual a 20. ¿Ok? Y ejecuto. Y ya, ahora sí. ¿Se acuerdan que en el tipo de alimentación tenía carnívoros, herbívoros, ovni? Aquí solamente, eran como cuatro tipos hace ratito. Y ahorita me quedaron solamente dos tipos, porque herbívoros se calcula con 32 elementos y ovni con 20 elementos. Y seguramente los otros tienen menos de 20 elementos. Entonces, bueno, aquí tengo un promedio de 9.51 horas de sueño contra 10.9 horas. Y el tiempo REM es de 1.37 en el primer grupo y 1.96 en el segundo grupo. ¿Ok? Y bueno, esto mismo, aquí lo hicimos paso 1, paso 2, paso 3. Pero lo podríamos haber hecho todo en un solo bloque. Entonces, déjenme mostrarles cómo hubiera quedado en un solo bloque. Yo quiero que el resultado quede en esa variable slip por. Y lo primero era trabajar con la tabla m, slip y vaciársela. Y voy a cambiar de renglón solo para darle claridad. Ya vimos hace un rato que yo me podría seguir en el mismo renglón. Pero voy a hacer primero el crude by por la característica alimentación. Y eso se lo voy a vaciar a la función sumarize con z. ¿Y qué lleva la función sumarize? ¿Qué cosas va a sumarizar? Primero, la cuenta con n igual a cero, coma. El promedio, slip, que va a ser el promedio del tiempo total de sueño. Slip total, coma. Y una variable que le voy a llamar rem, que va a ser el promedio del tiempo total de rem. Slip rem. Considerando que va a borrar los que sean nudos. Y ya, hasta ahí se acaba este sumarize. Y lo único que me resta es enviárselo a la condición que filtra para aquellos que tengan un conteo mayor o igual a veinte. Y ahora sí, ejecuto. Y obtuve exactamente el mismo resultado. Y aquí es donde viene una cosa interesante porque algunos de ustedes me podrán decir, pues sí, muy bonito, muy compacto, pero a mí me parece más engorroso, ¿no? O a lo mejor, ¿y qué me asegura que realmente es más eficiente? Pueden venir una serie de preguntas. Y en la parte de la programación, siempre hay muchos paradigmas de programación porque hay distintas maneras en la manera en que tú ordenas los pasos para resolver un problema en tu cabeza, ¿no? Puede haber muchas maneras. Y yo creo que uno siempre piensa que la mejor manera es como tú te imaginaste la respuesta. Y es correcto, ¿no? A lo mejor con el tiempo vas afinando. Pero lo primero, yo creo que el primer gran logro es cuando tu cabeza logra ordenar una serie de pasos para dar respuesta a una pregunta concreta. Y luego entonces ya te empiezas a ocupar del estilo que utilizas para llevar a cabo esa solución. Pero algo que les quiero comentar es que el uso de Pipe es eficiente porque es una manera de trabajar desde el punto de vista de funciones compuestas. O sea, si tú tienes una función que trabaja para un elemento Y, cuando tú le vacías un objeto a esa función, se convierte en una función compuesta con X y con Y. Y eso lo puedes alargar todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, si este objeto de X se lo vacías a la función F que trabaja con Y, que a su vez se lo vas a vaciar a la función G que trabaja con Z, estás haciendo un anidado de funciones. Y eso se vuelve muy óptimo porque cada resultado lo va tomando la siguiente función sin necesidad de irlo guardando en variables intermedias. Y eso justo es de lo que vamos a hablar ahorita muy a detalle en los siguientes 20 minutos, ¿no? La alternativa para el uso de Pipe. Ya les dije yo que es una herramienta muy poderosa, que está muy ligado para el uso del Data Science y que este material lo había sacado de este libro de R for Data Science, donde viene una frase, que para explicar esta parte ponen esto de Little Bunny Fofo, when hopping through the forest, scooping of the failed mice, and booping them on the head. Yo cuando lo leí, primera vez en la vida, ¿eh? O sea, mi cerebro nada. Y estoy segura que algunos de ustedes que son más jóvenes o que toman inglés desde los chiquitos, tienen la tonadita de la canción, ¿no? Bueno, en algún curso me ha ocurrido que sí dicen, ah, sí es, o sea, tienen la tonadita en la cabeza, ¿no? Pero entonces yo dije, esto a mí no me dice nada, entonces yo tengo que hablarles de algo que yo sienta en la piel. Y entonces dije, para mí, Pimpón es un muñeco, ¿no? Y yo puedo leer, Pimpón es un muñeco y mi mente ya está con la tonadita, el Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. A lo mejor es algo muy mexicano, no sé si algunos de los que no crecieron en México lo han escuchado alguna vez, pero es una canción infantil que todos los mexicanos creo que hemos cantado alguna vez en la vida, ¿no? Entonces, voy a utilizar este esquema de la canción de Pimpón y recuerden que de lo que estamos hablando es de una gramática con funciones y acciones que se ejecutan sobre un objeto. Entonces, quiero algo muy baboso para que no le tengamos que pensar mucho a la función que está haciendo tal cosa y que se enfoquen solamente en esta manera de ir cambiando el objeto y la función, el objeto, dónde se recibe y cómo se cambia de una función al otro, ¿va? Ok. Dicho esto, pues vamos a empezar por crear un objeto que se llama Pimpón. Entonces, yo puedo, imagínense que hay una función que se llama, es un muñeco, y crea un muñeco llamado Pimpón, cuyas características es que es muy guapo y es de cartón, ¿no? Y vamos a aplicar sobre ese objeto Pimpón cuatro funciones. La función lavar, la función desenredar, la función no llorar y la función hacia así, ¿no? Esas son las funciones que vamos a aplicar sobre nuestro objeto. Y este objeto, entonces, podemos verlo como que queremos aplicarle cuatro verbos y lo que vamos a analizar en esta parte es cuatro distintas maneras de aplicar estos verbos sobre el objeto, ¿va? Entonces, la primera manera es ir salvando cada paso intermedio en un nuevo objeto. Entonces, yo tomo el Pimpón original, le aplico la función lavar, ¿qué le lavo la carita con qué se la lavo con agua y con jabón? Y tengo ahora un nuevo objeto Pimpón uno, que es el mismo Pimpón, pero ahora con la cara lavada. Ya tengo dos objetos. Y ahora el Pimpón de cara lavada le aplico la función desenreda, ¿qué le desenredo al pelo con qué se le desenredo con peine y martil? Y el hecho de desenredar al Pimpón uno, que es el de cara lavada, me genera otro objeto, guardo el resultado, en otro Pimpón dos. Llevo tres Pimpones y al Pimpón dos, que ya está lavado y desenredado, ahora le aplico la función de que no llora y guardo el nuevo objeto en Pimpón tres. Ya llevo cuatro Pimpones y finalmente este Pimpón tres le aplico la función de que no hace así, ¿no? Entonces, mi Pimpón cuatro y último Pimpón tiene todas las características de tener la pita lavada, desenredado, bla, bla, bla. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Este, perdón, las desventajas. La primer desventaja es que está lleno de valores y variables sin importancia alguna. O sea, tenemos un montón de Pimpones que realmente no nos interesan. Hay que prestar atención y ser cuidadosos que el Pimpón uno de aquí es el Pimpón uno que debe entrar acá, porque si le volvemos a poner el Pimpón, entonces ya entró un Pimpón que no tiene la cara lavada. Sí me explicó. Y créanmelo, o sea, cuando tú generas esto de variable uno, variable uno, versión dos, variable uno, versión tres, y en la siguiente tienes que poner el de la anterior, es muy fácil saltarse un paso y meter a un Pimpón o a una variable que no es la que corresponde en el paso. Y ya que cometí el error, es muy difícil encontrar dónde omití al Pimpón o a la variable que debía pasar de un lado a otro. Podríamos pensar que además estamos creando muchas copias que se usan con mucha memoria, pero esto no es tan cierto en R. R, en ese sentido, es súper guau, porque, déjenme ponerles este ejemplo y se los voy a platicar nada más, no lo vamos a hacer, pero hay un objeto, una tabla grandota con información de diamantes en R que se llama Diamond. Si yo le pido, bueno, cargo ese objeto en mi sesión y le pido, por ejemplo, a Deplir que con Mutate le agregue una variable más a los diamantes, que es tomar el precio sobre las características y guardarlo en una variable que se llama price per carácter, y lo guardo en Diamond 2, yo podría pensar que ahora tengo dos veces ocupado el espacio de la variable Diamond, pero si yo calculo el tamaño del objeto Diamond me da 3,456 bytes, 3.4 megabytes. Y si calculo el tamaño del objeto Diamond 2 es ligeramente más grande porque tiene una columna más, pero si yo calculo el tamaño de ambos, yo hubiera imaginado que andaba alrededor de los 7,000, porque son los 3,000 del primero, 3,400 del primero más 3,800 del segundo, deberíamos de armar en 7,000 y fracción, y no, estoy en 3,888, porque R en realidad está viendo que estamos generando pingpones a lo loco, y lo único que hace es ocupar el mismo espacio del primer pingpón, más la característica que le agregaste, eso está bien chido, porque entonces cuando tú sacas múltiples copias de un mismo objeto, él está, este objeto más un poquito más, este otro poquito más, entonces está padre, ¿no? Pero si lo haces en cualquier otro lenguaje, pues sí vas a estar duplicando el tamaño de almacenamiento. Otra estrategia para hacer la canción del pingpón. Imagínense que yo tengo a mi primer pingpón, le lavo la carita y lo vuelvo a guardar sobre el mismo pingpón. Le desenredo el pelo y lo vuelvo a guardar sobre el mismo pingpón. No llora el pingpón que tiene desenredado y lavado y lo vuelvo a guardar al pingpón. Y le aplico la función de no hace así y lo vuelvo a guardar sobre el pingpón. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La ventaja es que escribimos y pensamos menos, por lo tanto nos equivocamos menos. No hay ese riesgo de que la variable que vive aquí y ahora acá, porque es la misma, estoy utilizando la misma variable. Las desventajas, la depuración es dolorosa. Si alguna de las funciones no está trabajando bien, como tienes el mismo pingpón que destruye el anterior, no puedes ver, o sea, tienes que hacer una depuración así pasito por pasito para ver en qué punto fue que se está generando el error. Y además la repetición del objeto que se está transformando hace oscuro los cambios en cada paso. En realidad yo tengo un solo pingpón que cambia ocho veces, porque hay un pingpón que entra aquí y dentro de la función se convierte en ese pingpón. dentro de la función y cuando sale se lo asignas a un pingpón que es el mismo, pero que está cachando al nuevo. Entonces son ocho cambios en realidad. Siguiente manera de abordar el problema. Yo puedo empezar, la primera función la voy a poner en la parte más anidada, o sea, voy a anidar, voy a poner una función dentro de otra función. La que queda hasta adentro en el nivel más profundo es la primera función. Yo tomo un pingpón, le lavo la carita y fíjense que esto que tengo señalado es el primer argumento de la función desenreda. Entonces en realidad mandas llamar la función lava y lo que regrese lo va a cachar como primer argumento la función desenreda. Y luego toma el argumento que le va a desenredar el pelo con que se lo va a desenredar con marfil. Y este desenreda es el argumento que recibe la función no llora. Entonces no llora, recibe al que desenredaron, le ponen la función de no llora y lo regresa. Y lo que regresa lo cacha como argumento la función ni hace así. Esto es súper elegante, pero súper, o sea, es muy fácil hacerse bolas e interpretar bien. Esto de hecho en el libro lo presentan con esta imagen, el That Good Sandwich, del cual yo tampoco nunca en la vida había escuchado, pero resulta que por los años 60 o 70 era una revista en Estados Unidos y esta portada se hizo famosa por ese sándwich tan asqueroso, ¿no? Que tenía dentro tanta cosa. Entonces los códigos de este tipo se asocian con este tipo de sándwich, ¿no? ¿Perdón? Ok. Y finalmente, la cuarta manera de resolver el problema es utilizando pipes. Entonces yo tengo un ping-pong, se lo vacío a la función que le lava la carita con agua y con jabón y después de que se lava se va a vaciar el resultado a la función que desenreda el pelo con el peine de marfil y lo que salga de ese ping-pong desenredado se lo va a mandar a la función no llora y el resultado de ese ping-pong que no llora se va a enviar a ni hace así. Entonces, visto todo esto, ven esto y dicen, ah, pues sí. Bueno, creo yo. Este es mucho más claro. Mucho más fácil de manejar. Mucho más fácil de localizar errores intermedios. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? Pues la ventaja es que puedes ser fácilmente preferida porque se enfoca en los verbos y no en el sujeto, porque puedes leer esta serie de funciones como leerías, un conjunto de acciones imperativas, haces, haces, aquello, casi, casi como la canción, ¿no? ¿Ok? Y la única desventaja es que si tú no estás familiarizado con el uso de pipe, te puede resultar difícil la interpretación. Pero ya que le agarras la onda a ese tudito, esto se está vaciando acá. Entonces, como que es muy claro, creo yo. Y por dentro, pues en realidad el pipe está generando objetos no visibles donde realmente está resolviendo el problema haciendo estos intermedios, pero eso queda, queda oculto para ti, ¿no? Y él se encarga de hacer ese manejo. Entonces, bueno, para este momento, pues seguramente yo espero haberlos convencidos de usemos pipe en todos lados, ¿no? Pues no, tampoco es que debamos usarlos en todos lados. ¿Cuándo no debemos usar pipe? ¿Cuándo no se recomienda? Número uno, cuando tus pipes son muy largos. ¿Qué significa muy largo? Que tienes más de 10 pasos. Esto con esto, con ese. Ya cuando se va más de 10, se puede volver también peligroso, ¿no? Porque estás creando objetos intermedios con nombres útiles que podrían facilitarte checar errores. ¿Cuándo no debes usar? Cuando tienes múltiples entradas o salidas. Aquí tenemos un solo ping-pong, que es el que va pasando de un lado a otro. Si tú tienes un proceso donde no entran una cosa, sino dos o tres, ya estás complicando. Puedes allí ponerle alambrito y hacer, pero estás complicando. O si alguno de tus procesos no sale un objeto, sino sale, tiene más de una salida, también se va a complicar el proceso. Hay maneras de resolverlo. Ahorita les vamos a ver más adelante. ¿Cuándo no debes usar Pipe? Si estás pensando en dirigirte hacia una gráfica con dependencias complejas en la estructura. Recuerda todo el tiempo que los Pipe son para procesos lineales, ¿no? Y a veces cuando tú generas una gráfica, puedes querer más de... Por un lado, quieres visualizar los datos y por el otro... Ahorita vamos a ver un ejemplo para que les quede claro esto que estoy diciendo. Y tú no puedes usar Pipe cuando quieres usar funciones. Nosotros somos muy nuevecitos en esto de la programación en R, pero conforme vaya aumentando su desarrollo en R, eventualmente van a tratar de cachar errores, de hacer cosas más elaboradas. Entonces, cuando utilicen funciones como assign, track, catch, get, load, ya las tuberías les van a dar problemas. Pero ahorita que... Y digo, ya cuando lleguen a ese grado, verán qué parte sí le pueden poner, qué parte no. Entonces, ¿qué otras herramientas tiene el Magritte R? Pues tiene herramientas para utilizar tuberías más complejas. Por ejemplo, todo el mundo ha visto este tipo de tubo. Se llaman tubos T, porque tienen una forma de una T. Y la idea es que tú tienes una entrada, pero necesitas dos salidas, ¿no? Entonces, justo les decía hace rato que si tú tienes un objeto... Estás siguiendo un ciclo y los datos que tienes, por un lado quieres graficarlo, pero por otro lado quieres mandarlos un archivo, verlos en pantalla. Entonces, ahí tendrías dos salidas. En ese tipo de situaciones, tú quisieras utilizar una tubería de tipo T. Entonces, vamos a ver el ejemplo. En este ejemplo voy a generar 100 números aleatorios. R non es una función que te genera 100 números aleatorios. Y esos 100 números los voy a mandar a una función matriz n col 2. ¿Esto qué significa? Lo de arriba es un vector. Y ese vector lo va a convertir en una matriz de dos columnas, con los renglones, en este caso 50 renglones, ¿no? Dos columnas, 50 renglones. Y eso lo va a enviar a una gráfica de puntos, un plot. Y además quiero saber esos datos que generó cuáles fueron. Entonces, ingenuamente los mandaría a cadena de caracteres para verlos en la pantalla, ¿no? Un string. Entonces, vamos a correr esto en R y vamos a ver qué sale. Voy a hacer esto más grandecito y procuren ustedes tener un área. Acuérdense que cuando corren un gráfico se les va a desplegar en esta área. Entonces, si tienen un área muy chiquitita, la gráfica sale. O a veces incluso te marca error. Entonces, mejor voy a ponerle un poquito más de espacio y voy a ir aquí a poner ese código. Entonces. Empiezo con R norm de 100 y se lo voy a pasar a... Por cierto, se lo voy a pasar a la función matrix diciéndole que quiero dos columnas. Y eso se lo voy a pasar a... Y eso se lo voy a pasar a... Y eso se lo voy a pasar a... Y ejecuto. Entonces, aquí me salió la gráfica, pero aquí me salió null. Como que no me pudo mostrar los datos. Los mandó así a la gráfica y ya. Se quedaron en la gráfica. La salida de la gráfica no tiene el conjunto de datos que gráfico. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Hubo problemitas? En online, ¿todo mundo bien? Voy a borrar las respuestas y voy a esperar que me digan si lograron ver su grafiquita. Entonces, el... El problema aquí es este, ¿no? Que yo mando mis datos a la gráfica y de la gráfica los mando a tratar de imprimir como una cadena de caracteres, pero pues no es... No, la gráfica no genera una cadena de caracteres. Entonces, lo que tengo que hacer es generar dos salidas. Una hacia la gráfica y otra hacia los... La lista de caracteres. Entonces, lo que voy a hacer es en lugar de la matriz mandarla por un solo tubo, voy a utilizar un tubo T. Entonces, pongo por ciento T, mayor que por ciento. Ese es el tubito. Entonces, una parte de la salida se la va a mandar a la gráfica y la otra parte se la va a mandar a ese T. Solo lo único que hice fue sobre el mismo código que ya habíamos escrito agregar esta T. Y voy a volver a ejecutar. Y voy a... Antes de ejecutar, voy a hacer esto un poco más grandecito para que me salga más monona la gráfica. Ok. Entonces, ahora me hizo la gráfica, pero sí me imprimió los 100 valores que generó. Ok. Otra cosa es que a veces cuando trabajamos con un data frame y queremos trabajar solo sobre algunas de las columnas, es decir, que queremos pasar como vectores individuales y no un data frame completo y utilizamos nuestra tubería, nos va a marcar error porque está esperando el objeto data frame. Para hacer el desglose de ciertas columnas de un data frame, lo que vamos a utilizar es este otro simbolito, por ciento, signo de pesos por ciento. Porque este símbolo desglosa las columnas del data frame. Ok. Entonces, aquí en el ejemplo voy a utilizar... Hay un conjunto de datos que se llama MT-Cars que describe un conjunto de carros y sus motores y cuántos cilindros tienen. Y en este caso se los voy a pasar a la función de correlación porque quiero ver si hay correlación entre estas dos variables, disk y mpg, que no me acuerdo ahorita qué significan, pero lo averiguamos. Entonces, vámonos a nuestro R y vamos a ejecutar esa parte. Entonces voy a poner MT-Cars. De hecho, creo que si le pongo un signo de de interrogación, exacto, me saca la descripción del objeto. No, entonces creo que más bien le tengo que poner Help, ¿no? Help. Es que estaba mal escrito. Dice MT-RK. MT-Cars. Ah, sí, es cierto. MT, esta de Reno va aquí y esto va acá. Ah, ok, gracias. Gracias, ¿quién fue? Escuché nomás la voz, pero... No se preocupe, Emiliano. ¿Quién? Emiliano. Emiliano, gracias, Emiliano. No se preocupe. Qué bonito el nombre, el de Emiliano. Este, aquí viene la descripción, dice, es un data frame formado con 32 observaciones y 10 valores numéricos y los que vamos a utilizar en este ejercicio eran DIS y MPG. DIS es desplazamiento, o sea, el desplazamiento del carro y el otro era ¿cuánto desplazamiento tienes por cada, por millas por galón, ¿no? Si hay una correlación entre el desplazamiento y el número de millas que da por galón. Ok, entonces, este, me regreso acá y voy a darle mtcars por ciento pesos por ciento y se lo llevo al, a la función de correlación de esas dos variables. DIS y mtg y eje punto. Y me da una correlación de punto menos punto ochenta y cuatro, o sea, tiene una correlación inversa, ¿no? Ok. Y otra cosa que también es así súper bonita es otro, otro, este, operador. Hasta ahorita hemos utilizado este operador de por ciento mayor que por ciento. Entonces, aquí yo doy el objeto mtcars, se lo envío a una función que se llama transport, que lo que hace es tomar el número de cilindros y multiplicarlo por dos y volverlo a guardar en la variable del número de cilindros. Pero además esto quiero afectar a la matriz original, quiero volverlo a guardar en la variable de la matriz original, por eso vuelvo a hacer esta asignación. Entonces, yo les había dicho que esto era un tubito que tomaba esta entrada, la de la izquierda, y la mandaba al lado derecho. Pero si en lugar de poner un solo mayor que, pongo un menor mayor que, entonces, lo que está de este lado, lo manda, lo de la izquierda lo manda a la derecha y en cuanto obtiene un resultado, se lo regresa a la derecha. Está chingísimo porque funcionan los dos centímetros, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a hacerlo. y lo voy a hacer solamente con una parte, por ejemplo, si yo pongo mtcars y se lo vacío a la función transform por sil igual a sil por dos y ejecuto. se me seca mi gargantita. Dos horas hablando, sí, pero ya vamos a terminar. Entonces, lo que les quería mostrar era el dato correspondiente a sil. Aquí tengo 48, 32, bla, bla, bla. Si yo me voy a las variables de ambiente y le pido que me muestre mcar y los cilindros, aquí estaban en la mitad, 24, bla, bla, bla. Entonces, multiplicó por dos, pero yo aquí les estoy mostrando la matriz original, no se afectó la matriz original, el resultado solo nos lo desplegó en la pantalla. Para poder modificarla es que tengo que hacer la asignación. Entonces, ahora vamos a correrlo utilizando esto mismo, pero de los dos lados, ¿Va? Entonces, vamos a ver si modifica mi objeto original. Entonces, ejecuto ya ahí ejecutó. Como hizo la asignación, ya no me lo muestra en la pantalla, pero si yo voy a MT-Cars, ya se modificó la tabla original. ¿Sí? Entonces, este, estos truquitos, pues, vuelven como que agilizan nuestros procesos de programación, ¿no? Y con esto, yo, pues, creo que ya dije todo lo que les quería yo decir. Hay un ejercicio, si alguien quiere, este, pues, reforzar lo que vimos hoy, este, ¿cuántos estilos de programación existen sin usar pipes? ¿Cuántos me dirían? Yo diría que son múltiples, pero en clase, con el ping-pong, ¿cuántos estilos vimos? Cuatro. Ah, ok, pipes y los otros tres, exactamente. Otra pregunta que ya sería para que ustedes resolvieran con calma, ¿existe correlación entre el tamaño del cuerpo y el tamaño del cerebro en la tabla MS-MIT? Ahí podrían, podrían hacer paso por paso, primero, este, filtrar solamente para el cuerpo y el cerebro, luego sacar la correlación, etcétera, o utilizar pipes. Y el tercero, usando pipes, genere un código para calcular la correlación entre el tiempo de sueño y el tiempo REM por orden taxonómica, filtrando solo aquellos grupos con más de tres individuos. Ahí también hay tres o cuatro pasitos que pueden hacer uno por uno o utilizar los pipes para ir vaciando un resultado con el siguiente. que tal que tal o que tal o que tal o Gracias.